Buenas noches 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A Alejandro Fernández, hasta allá todos encuentren Esta canción que se llama Matas Un éxito de Alejandro Fernández Amigo que te vas a estar llorar Seguro es por él en el deporte Soy yo el que vas a cortar para los pobres Seguro es por él en el deporte Amigo voy a darme un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue las historias que tienes O con la que me hagas y prefieres Y no me hagas el fin de lo que eres Matas, con un beso de dos y de tendura A ti que las con besos y dulzuras Nos hagan de todas tus locuras Matas, con flores, con pasiones, no les falles Pero hay unas mujeres en este mundo Que puedan resistir la noche caída De arriba a las mujeres Los pies a los ojos no serán Sin ser yo especial, yo eres flor No importa si en la que me hagas y dulzuras No importa si en la que me hagas Que tú no eres tu santo, si en rollo Amigo voy a darme un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue las historias que te pides O con la que me hagas y prefieres used a ti que te butas Y yo empecé a ti que te butas Y que pasiones, y dulzuras, con pasiones, no les falles ¿Qué es lo que nos prepara? Conželes con presiones y les falles Ya no hay una mujer en este mundo Que pueda recibir que no me caí Trabajito, Leal de Escuela Ahí le va Trabajito de esta escuela Te voy a quitar el brillo Yo me sentí de escuela Me sentí de escuela Y a la que corra el polirio Las pastillas sonidas Y no las lloras de miedo Y las contratas que miran Y las contratas que miran Y no las lloras de miedo No las lloras de miedo Y los los cabrones Caño el positively Y las contratas que miran Y las contratas que miran ¡Los abrindos! Y las contratas que veran Enstyre la苁 ¡Los abrí! se encuentra que bailas con elegancia se vuelve a enseñar que el carco también se baila con gracia se van con el pecho de un minuto en el bosque de él se ha seguido después de estar en el bosque de un milagro de él se ha seguido un caballito de alta escuela que baila con elegancia se vuelve a enseñar que el carco también se baila con gracia y el bosque de presumido y el bosque de él se ha seguido después de estar en el bosque de un minuto en el bosque de él se ha seguido en el bosque de un minuto en el bosque de él se ha seguido en el bosque de un minuto en el bosque de él se ha seguido en el bosque de un minuto en el bosque de él se ha seguido 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, anoche soñé contigo de nuestro nuevo disco. Noche 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 soñé contigo de nuestro nuevo disco. Un gran compositor de nuestro nuevo disco. Noche soñé contigo de nuestro 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 disco. ¡Gracias! ¡Gracias! que se llama que se llama ya se me olvidó el nombre del disco, pero ahí búsquelo de que te quiero te quiero es el álbum pasado de esta última temporada que estamos acá y esta canción que no lo sepa ni el perro y se vale a bailar agarre tu pareja o baile solo que no sepa ni el perro que no se siente el gato que no se siente el gato que no se siente el gato seguro van para rasgos hay un gallo minarales que está cañando a la luna y en tu canto me dice ¡Ay! me llego como a ninguna el llegadito está loto y huiré en su locura pero cantaría ¡Ay! me llego como a ninguna y huiré en su locura 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 no sepa ni el perro que no sepa ni el perro que no se te deje el gato que no se estamos diciendo ¡Ay! seguro van para rasgos y huiré en su locura pero cantaría y huiré en su locura 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 Corpino Igreja 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 Corpino Igreja